Esto no depende de ti, que si quieres o no quieres. Es lo que diga la Palabra de Dios. Tú lo sabes muy bien. Tú lo sabes muy bien. Fueron tomar para siempre el nombre de Jesús, para siempre. Para siempre. Para siempre. En el nombre de Jesucristo. Vamos a ver el libre de esas maldiciones de antepasados. De todos los antepasados. De todos. De todos. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? En el nombre de Jesús responda, ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Estás atormentando. Tienes que irte. No hay opción. No hay opción. La sangre de Jesús fue derramada en la cruz del caballo para perdón de pecado, para redimir esta mujer. Tú lo sabes muy bien. No te puedes caer en esta hija de Dios. Ya tienes que sucuparla. Recoge tú tus cosas y te marcha para siempre esta mujer en el nombre de Jesucristo. Para siempre. Mueve que alibra ahora. Levanta la cabeza en el nombre de Jesucristo. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Levanta la cabeza en el nombre de Jesús. ¿Quién eres tú? Yo no estoy para responder ninguna pregunta a ustedes. Ustedes tienen que más que obedecer lo que le diga yo. Es en el nombre de Jesucristo. Sí. ¿Quién eres tú ahora? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? No, en el nombre de Jesús responda. ¿Por qué me está a casar? ¿Tú estás de los antepasados ahí, correcto? Sí. ¿Correcto? Sí. Ok. Sí. La abuela. La abuela. La abuela, la abuela. La abuela pecó mucho, ¿no? La abuela. La abuela. La abuela. Me la entregó. La abuela. Me la entregó. La abuela. Me la entregó. Ok. ¿Hicieron pactos? ¿Un pacto que hizo la abuela? ¿Te la dedicó? Ok. ¿Cómo hicieron ese pacto? ¿Con animales o qué? ¿Con sangre? Un pacto. ¡Sangre! ¡Sangre! Ok. ¡Sangre! ¡Sangre!